En este caso, bueno, en nombre del Club Defensores, gracias por acercarse. Sí, vamos a tener una charla el día miércoles 8 a partir de las 19 horas en la sede social del Club Defensores, en la calle Defensa y Belgrano, donde, bueno, van a participar de la misma el médico deportólogo Ricardo Bermúdez y el cuerpo de bombero voluntario de salto encabezado por Adrián Jacone. El médico deportólogo va a brindar una charla sobre lesiones deportivas, rehabilitación y los bomberos voluntarios sobre primeros auxilios y RCP. Así que desde ya es una charla que va a estar abierta a la comunidad, esperamos la participación de todos, necesitamos concientizar sobre estos temas muy importantes, por eso, como recién lo hablaba con los chicos, necesitamos la presencia de los chicos, de los padres, para que, bueno, repito, podamos tomar conciencia de esto que tiene que ver con la salud. Bueno, qué importante esto de que el club se ocupe de este tipo de cosas, ¿no? No solamente de jugar y de hacer vínculos, sino también de la salud de los chicos. Sí, en realidad, bueno, es lo fundamental que creemos nosotros. Tenemos la idea, en la medida que se pueda, porque hoy está todo difícil, pero poder contar con personal capacitado para lo que tiene que ver las maniobras de RCP, y no solo eso, sino también poder llegar a conseguir un desfibrilador, para que el Club Defensores sea una institución cardioasistida. A eso apuntamos, a eso necesitamos concientizar a la gente, no solo a la gente del Club Defensores, por eso lo hacemos abierto en la comunidad, sino para que cada institución deportiva o educativa pueda llegar a lograr tener un desfibrilador que, bueno, ojalá nunca uno lo necesite utilizar, pero en el caso de hacerlo puede llegar a mantener a una persona con vida hasta que lleguen los profesionales, que son quienes, bueno, van a terminar, esperemos con éxito, las maniobras. Acá, en este momento, están los chicos, la última categoría de fútbol infantil, que es categoría 2007, y está trabajando la parte de técnica individual con su profe. También tenemos el resto de las categorías de inferiores, en este caso está la categoría, la octava, que es categoría 2006, y la séptima, que son chicos 2005, que están trabajando con el profe Guillén Arbiloni del aspecto físico, y con el profe, bueno, Diego Quintero, más conocido como Topito, sobre la parte táctica. Así que acá los tenemos en este momento trabajando, divirtiéndose mucho con la pelota, y aprendiendo. Nuevamente, el agradecido soy yo de que ustedes estén en nuestra casa, en nuestra institución, difundiendo esta jornada, esta charla, que va a ser muy importante, no sólo para la familia defensorista, sino para la comunidad. Así que, bueno, los esperamos a todos. Vamos a repetir, miércoles 8 de mayo, a partir de las 19 horas, en la sede social del Club Defensores, con la presencia del médico deportólogo Ricardo Bermúdez, y de los bomberos voluntarios de salto, a quien, bueno, desde el Club Defensores agradecemos muchísimo, a tanto Ricardo como Adrián Giacone, en nombre de los bomberos voluntarios, su buena predisposición y sus ganas de hacer docencia con toda la comunidad. Muchas gracias a ustedes por venir.